¿Qué pasa? Soy Kira y estamos de vuelta con ION. Hoy os traigo una guía o mensaje o tertulia como queréis llamarlo sobre las quinas en ION 6.0. Es un debate muy concurrido, una de las preguntas más que más me hacen por todos lados. ¿Qué ocurre con las quinas y cómo consigo quinas? Lo primero es decirle un segundo, un sec que estoy grabando. Para que veáis que no me corto cuando hablo con vosotros. Un saludo a Chen. El caso es que me decís siempre qué ocurre con la quina. Lo primero es decir que la quina, si sois lave o el bajo, no lo hagáis caso. En caso me refiero a que no os amargáis si no dan quina. Si conseguís poca quina, no os amargáis. No os va a ser falta hasta level alto y si os falta alguna. De todas maneras os voy a decir ahora como conseguir quina. Pero me refiero que la quina verdaderamente no se van a ganar bien hasta que tengamos full level. A partir de level 76-80 no vamos a ganar muy buena quina dentro de lo que cabe en esta versión. Bien. ¿Cómo se ganan quina? El único método para ganar quinas, método normal y corriente, es farmeando instancias. Yo si habéis visto en mi directo, por ejemplo cuando he ido a Talog, pues he farmeado Talog entero y he cogido todo lo que había en Talog. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo vendemos? Pues le damos aquí. ¿Vale? Y vendemos toda la porquería. ¿Vale? La porquería y lo que no vayamos a equiparnos. ¿Vale? ¿No ha caído una bota que nos va a empanar? Pues la vendemos, pero la vendemos siempre aquí. No la vendemos en el NPC. La vendemos en el inventory story. ¿Vale? ¿Vale? Aquí. ¿Que vemos que puede valer para una skin? Pues la vendemos como skin. Que eso ya hay por ahí un vídeo que tengo de cómo se hace eso. El caso que el método infalible para ser quinas y que podemos hacer desde level bajo es farmeando instancias. Si vamos a Talog, pues la farmeamos entera y todo lo que consigamos lo vendemos. Así, así, así. A tal level alto. Level alto, pues ocurre lo mismo. Level alto, pues según vamos yendo a instancias. Lo que nos va a estar cayendo, mira aquí quiero venir yo. Lo que nos va a estar cayendo, pues lo que vamos a ir vendiendo. Si me voy a hacer la instancia de, por ejemplo, de mira Saturn y me cae cosas y no van a empanar, pues la vendo. Ya sabéis, los típicos itens adorados que no valen para nada, pues lo vendo. Y saco quina. También podemos ir, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Ningison. Podemos farmear si la entera en Canyon, que no me sale por aquí ahora porque no estoy ahí. Pero si le damos a instancia info, ¿vale? Tenemos mucha instancia que podemos ir a farmear perfectamente. Ya sea solo o en compañeros. Estima más stronghold, pues retumbase, ¿qué más? Tengo por aquí, memuni temple. Todo, sobre todo memuni temple, toda esta instancia se puede farmear perfectamente. Pero claro, a esta level, mientras más level tengamos, menos drop vamos a ganar. Es decir, si me voy a una instancia del level 5.5 y yo tengo 70 u 80, está claro que no me va a caer nada. Habría que ir con este level para poder farmear. Pero no merece la pena. Lo que merece la pena es subir rápidamente a 80 y el level 80, cada vez que hagamos instancia, vendrá toda la porquería. También en el level 80 hay un método que, no sé si alguien se da cuenta, y si eso corregirme, porque ya digo, esta guía no es que sea una guía infalible. No es que yo traiga la solución. Es lo que yo he podido averiguar, algo he podido averiguar por foros de red y por foros de Ion y mirando vídeos y demás. Otro método es un drop que hay por todo el mapa, ¿vale? Por todo el mapa, es un drop que hay por todo el mapa, ¿eh? Y es los ítems de crafteo. Estos. Los Ancient Winding Stones, los Legendary Winding Stones. Hay un tipo de piedra, es que la vendí aquí porque no lo sabía yo. Pero cae fácilmente. Vamos ahí en nada para que lo veáis. Ya sabéis que a mí me gusta mostrarlo todo. Vamos ahí en nada para que lo veáis. Y cómo cae fácilmente. Vamos a ver en nada. Así que le damos un poquito más de vida al vídeo. Vamos viendo un poquito más fuera. Que hay más bichos, más mob. Y lo veis. Joder, qué poco turbo he tenido, ¿no? Tiene muy poquito turbo. Vamos por aquí. Yo creo que por aquí ya hay mob. Devinsor. Vamos a ver. Un poquito más para abajo. Aquí. Va. A ver si me dejan matar. Porque algunos matan que parece... Ahí va el tío viene. Ahí va, hombre. No deje nada para lo demás. Se da igual. El gancho, ¿cómo va? Voy a ponerme algo para correr algo. Venga. Ya me he gastado toda mi transformación de buena. Vamos por aquí que lo veáis. Voy a matar uno a cuantos. Porque claro, no creo que a la primera... No creo que a la primera me vayan a dar el ítem. Tampoco sé cuál es el ítem exacto. Sé que hay... Sé que cae. Porque yo lo he vendido. Sé que cae. Pero exacto, 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 exacto... No sé cuál es. Habría que ir probando. Pero bueno. Yo por si acaso voy a ir atacando para que no me lo quiten. Y ya está. No hay ningún problema porque se mueren rápidamente. Aunque creo que yo ya tengo demasiado nivel para reto bicho. Vamos a ver. Sí, mira. ¿Veis? ¿Veis cómo caen? ¿Veis cómo caen fácilmente? Esa piedra. Es una piedra que se usan para el crafteo. ¿Vale? Y caen muy fácilmente. Vamos a ver. Este no ha dropeado nada. Vamos a ver si matamos por lo menos un par de ellos más. ¿Vale? Para que veáis un poquito el drop. Mira, hay otro. Parece un Pokémon la verdad. Me mola el diseño. Me mola. Un poquito el diseño. Bueno, que veáis un poquito mejor el drop. Mejor dicho. Tampoco ha dropeado nada. Que es así. A veces dropean. Otras veces no dropean. Yo he llegado a juntar. Porque aquí cuando no te lía hace misiones. Juntas una barbaridad. ¿Vale? Juntas bastante. Vamos a ver. Que es nuestro chamuchín. Este sí tiene drop. ¿Veis? Legendary. Legendary. Vamos a matar un poquito más. A ver si tiene drop. Tiene drop. Tiene drop. Ah, y encima. Sar. Que hace un ítem. Que en cambio a Forge. Lo venden. Pero aquí dropea muy bien. De hecho tengo un montón. Muchos dicen que. Que luego me hará falta bastante. Pero bueno. Que cae bien. Que no es un ítem que no. Que sea complicado. Te consagir. Eso era basura. Pero bueno. Debe cuando cae basura. Vamos. Vamos a pillar un. Cuanto más. Venga. Venga. Y otro anthem. Bien. ¿Qué hacemos con esto? Vámonos. Para atrás. Lo vamos a vender en el broker. Estos ítems se venden en el broker. ¿Qué pasa? Que hay mucha demanda. Ya que estamos. Vamos a matar también a este. Es que hay un ítem especial. Hay un ítem. Que me cayó una vez. Que. A ver. Cae mucho. Pero entre ellos hay uno. Que. Mola. Y es igual. De grafteo. Vámonos para allá. ¿Vale? Vámonos corriendo. Yo digo. Estos ítems no vais a vender en el broker. A ver. Valen para craftear. Que la verdad. Si no vais a craftear nada. Y os interesa más la quina. Pues. Vais en el broker. Y vendéis todo esto. Y. Tirando. Pero quiero que veáis. El precio que hay en el broker. ¿Vale? Vamos a ver. Quiero que veáis. El precio que hay en el broker. Luego ya. Me estáis viendo aquí. Con la montura. Y se me está cayendo la baba. Luego ya. Os mostraré. O haré un vídeo. Sobre la montura. En Ion 6.2. ¿Vale? Que os va a gustar el vídeo. Debajo. Abremos el broker. Recordad. Que si tenéis ahí. En español. Traducido. Pues os va a costar más. Esto. Pero bueno. Le doy ahora. El segundo botón. Y me sale aquí. Seat. Mirad. Aquí está vendiendo la unidad. A 200.000. Y os doy aquí. Y veo cuál es lo más barato. Este lo está vendiendo a 100.000. Bueno. Pues si tengo 21. 21. Y este lo está vendiendo a 100.000. Pues yo lo pondría a 99.000. ¿Por qué no? Un poquito más barato. Este. Vamos a ver. Este es la unidad. Lo está vendiendo a 170.000. Mirad. ¿Vais? Es cuestión de coger. Y como vais a hacer mucha misión aquí. Y si no tenéis pensado craftear. Que yo recomiendo que crafteéis. La verdad. Que ya es un tema que haré aparte. Voy a ver un video sobre el crafteo y los cubos. Pues si no. Pues vení aquí. Y lo vendéis. También podéis coger. Otro truco que yo digo. Venir a Broker. Y mirar. Que es lo que se está vendiendo. ¿Vale? Mirad lo que la gente vende. Mirad. Lo que sé. ¿Cómo está el comercio? Esto vamos a quitarlo. ¿Cómo está el comercio? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Qué? Luego esto es toda porquería. Porque muchos tienen porquería a guardar. Y lo que hacen es vender porquería. A ver qué hay por aquí. A ver qué hay más demanda. A ver qué hace la gente. Y más o menos. Invertigáis sobre ese ítem. Como yo he hecho con los ítems que tocáis aquí afuera. Y venderlo. También os podéis dedicar a craftear algo. Y vender eso. Es buscarse la habitual. Ahí uno ahora se ha puesto como estaba antiguamente. ¿Qué pasa? O farmeaba a instancia. Lo vendía todo. O te liabas a lo que es a craftear y vendía eso. Es la única forma que hay de esa esquina. No hay truco. No hay cosa mágica. No hay... Yo qué sé. No hay cosa... No hay como antes. Ya sabéis. Farmear instancia. Conseguir lo de la instancia. ¿Vale? Y luego por aquí. Todo lo que caiga. Todo lo que caiga. Lo podéis vender. ¿Vale? Yo creo que... Más fácil. Imposible. Soy Kile. Me despido. Un fuerte like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya servido de algo. Y es lo que hay con el tema de la Kine and Ion. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!